Ingredientes Para 4 personas 500 gr de tallarines 1 cebolla grande 3 tomates medianos 3 dientes de ajo agua o caldo 1 puñado de albahaca 1 cucharadita de orégano aceite de oliva sal y queso de cabra En primer lugar, pelamos y cortamos los tomates. Pelamos los ajos. Pelamos los ajos. Y los picamos. Y los picamos. Ahora cortamos la cebolla. Y freímos la cebolla con un par de cucharadas de aceite. Echamos el ajo. Y un poco de sal. Y un poco de sal. Cuando esté todo ya dorado, echamos el tomate. Cuando esté todo ya dorado, echamos el tomate. Añadimos un poco de agua. Orégano. Y albahaca. Tapamos. Tapamos. Y dejamos cocer durante 30 minutos. Ahora cocemos los tallarines. En el tiempo en el que se cuecen los tallarines, molemos la salsa. Una vez que estén ya cocidos, los echamos en la salsa. Una vez que estén ya cocidos, los echamos en la salsa. Y ya está lista nuestra receta. ¡Que aproveche! Y ya está lista nuestro 5 DFT knew. Chicos. T